¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos, por fin, al juego más esperado del año para mí! ¡Bienvenidos a... a Jamfors, chavales, a... a Jamfors No lo puede traer ni el miércoles ni el viernes Por, bueno, cosas que ya comenté en los vídeos anteriores y en Instagram Os traigo una sorpresa, además aún de Jamfors Traigo a un invitado especial Entre, por favor, caballero Y soy con mi hermano Adrián Que me ha acompañado a comprar el jueguito, chavales Y vamos a grabar este vídeo juntos, ¿no? Vamos a tener esa experiencia, bueno Claro, claro, irnos a Jamfors Man 2 de vez en cuando para que también juegue un poquillo Ah, pero pocas veces, eh, su día, su día No sabía la verdad que tenía para jugar este juego, chicos Si veo que este vídeo es muy apoyado, pronto... El lunes El lunes subiré otro vídeo de Jamfors con este hombre, luchando uno para uno Si, lo voy a apoyar Ya, 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 ya Sin más preámbulos, dale tú, dale tú a la X Hay cámara y nos ven, ¿no? Si Vale ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Nos han montado tus... Ah, normal, normal, normal ¿Nos ponemos Gesang como en el Xenoverse? No, no No, quedamos feo a Gesang, tío No, no, no No, no, no Ya, 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 ya nos vamos a comentar con Gesang, tío Claro, tío, es que... El grado es Gesang Es que Gesang era un juego... Que compramos al que alquilamos, tío No, Sammy Volte Moisés ¿Quién estamos viendo? Ah, pero no ¿¡Si? ¿Quieres que trillade por el video! Tu no ¡Mes Que rechazamos De Que rechazamos No Que rechazamos No Bueno, que sepáis que no va a hablar mucho, que pasa el día de hoy, ¿vale?, para que lo sepáis. No, pero también es mi radio para que gusten la voz y tal, ¿sabes? Sí. Si para, que poco es que le gustan súper saña, ¿sabes?, si va tan sobrado. ¡Míralo! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Este canal es un canal de One Piece. No, no, a ver. Me ha molado mucho este, pero yo... A ver, yo lo digo, mi serie favorita es... No, sí, sí. Un estilo... A ver, Gira, ya que estamos en One Piece. A ver, cuerpo. Vamos a empezar con el cuerpo, ¿vale? Peinado. A ver, tenemos... A Osoro. A Ocrisi, creo que es esto. Este parece Levi, tío. Es el Shago o el de Ace, ¿eh? No, el Ace es este. ¡Ya está, ya tengo pelo, tú! A ver, ¿qué pasa ahí? Casi por eso ya. ¿Es de Sanji? ¿No? Yo creo que sí. Miren que es Sanji. Este es el de... Cambiador del Fioriaco. Sí, el de toda la pinta. El de Sasuke también está en programa, ¿eh? Sasuke. Este es Sasuke total. Naruto, ¿no? Naruto. O Boluto. Naruto. Naruto Boluto tiene mío pelo. Es que... Este es un típico, ¿no? Así... El de... ¿Qué cojones esos tíos? Mira el pelo tú. Qué feo. Más pelos. El... Sí, el de Urameshi. A ver si te va a elegir aquí, ¿eh, macho? A ver, yo creo que... ¡Hostia, el de Kubara! ¿Sabes cuál es donde este? Yo creo que ya sé cuál te vas a quedar. Sí. Este es el de Boruto. Pues no hagamos peor de tanto tiempo. ¿No? ¿No es el de Boruto? Sí. Sí, sí, pero como se pone la cinta así. El de... El de Shapan, claramente. El de Gohan, hostia. Este no es el de Inuyasha, es la izquierda. Este, ¿o no? Hostia, pues... Poca broma, ¿eh? Es que aquí, o sea, en imagen, muy raro. Pero en foto aquí, cambia. Pero, ¿qué no? ¿En serio es que está Inuyasha, loco? Y el de Ishikamaru es este. Sí. Y el de Marco... ¡Oiga que me pongan todo esto! ¡Me parto los huevos, eh! Ojalá, tío, tantos personajes... Pero yo como el de Ace. Ya, o sea, después de... A ver, ¿sabos el de Ace? ¿De aquí, ya qué? Este es el de Ace. Anda, pónete que tú pones la caca boleta. Y el de Sabo es este de aquí. Sí. Ya que en teoría, yo lo que es no está. Es que no va a estar. Ya, no te le pinta. Pero también es que... Esta... Esta guapo, tío. Ahora cuando le metamos ropa... Vale, empezamos ya, ¿no? Nos vamos... Pero luego, renacimiento. ¡Qué guapo, tío! Me ha gustado como que nos ha quedado, tío. La marquera de Shang y el pelo de Ace, tío. Me da un tajo, loco. Vale, vamos a ver que... Estoy fuerte, fuerte, ¿eh? Espechito ahí. Es que le pongo el Red Hulk fijo, tú. No, 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 no. No, 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 no. Tengo que fight. Y lo que te da en la cara con aquí, éste es. Lo que te da en la cara con la verdad son losаровos. He saliendo un poco... Si he jugado a la beta, hombre Va a ser un rollo que... Inútiles Vale, a ver Tutorial, tal, tal Que sí, que sí, hombre, que sí Pulsa Eri y entra a saltar A saltar, wow Espera, eh Ya, ¿ya puedes empezar? Si No tengo ningún ataque No tengo ningún ataque, tío Ah, joder Si la que ya me ha hecho ahora Y ahora Mantener cuadrado Ah, ¿y el otro no lo has hecho? Pues, todo el rato Realmente, eso es lo que pasa en el tiempo Que lo que haces esto, tío Ya, pierdes mucho tiempo ¿Sabes qué haces? Manta que es frenético Vale No te equivocas, que es buen Ah, vale, esto es En plan ¡Suchantes, tío! Ahora Ahora para abajo Ya está Que bella, tío, el tutorial, macho Vale, ahora Mantenerse Y ahora Lo hace a mí en todo ¡Ah, Dios! Toma torta Para protegerte Que sí Sí ¡Muy esquivado, eh! ¡Ja, ja, ja! No te vas entras, hijo mío! No, la cara me pega No, la cara me pega No, la cara me pega Lo malo es que no tienes ningún ataque, tío No, la cara me pega Si ya no quiero practicar más Que tengo que reventarlo, supongo Sí, ahora tienes que ganarle y fuera Sí, ¿entendés? Porque ya no quiero nada más No, que puta nada Pero cómo me está pegando, tío Es un regalito Oye, te mola si a loco Te lo has dejado como un pedo de vida Venga, hombre, tío Ah, tú tiras de combate uno Espérate que me pondrás más Ah, bueno, ya, eso ya Vale Ah, que niveles Bueno, 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 bueno Amigos, bueno Hola Mira, ahora para que se cargue Estaba más tiempo para que carguen que jugando, loco Vale, ya está, ahora ya ¿Tienes que ha reinto a Freezer? Navagador, vea por el cubo Es un perro Me se ha quedado como personaje, me gusta mucho, eh El pelo y la marca de ahí Queda bien Vaya ¡Soy un pirata! ¡Soy un pirata! Amigos, acaba de morir y ha repitido A... 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 ¿Qué razos? ¿Tenimos el... Un brazo que yo, eh? ¿Te has puesto el pecho ahí? Un pecho palomo ¡El pecho palomo, tío! Un pecho palomo, tío Koku-san, vamos a volver a la basecamp. Ruhi-san y Naruto-san también están ya regresando. Qué raro. Qué práctico, ¿no? Hemos vuelto. Bueno, hemos llegado. Si, pero... Me vas a preguntar más de Goku, es una puta mierda. La ropa tienes que cambiarla, ¿eh? Sí, cagando leches. Cagando leches. Lo podemos... ¡Eh! ¿No es que lo podemos ver esta hoja de base? ¡Oh, me corro, eh! No, pero que sea para tanto, tío. Hombre, no sé, eh, a lo mejor. ¿Querías que te voy a dejar a matar tantas cosas? Hombre, joder, si me han dado a elegir el pelo de Marco, un rasgo o la cicatriz de uno de Yu Hakusho, también es un rasgo. Es una marca, digamos. Mira, el mejor combatiente. Y a la izquierda, un prigado. No digamos cuál es cuál. Y luego, I hate. Es que lo que está haciendo es, no solamente. ¡Ah, me condena! Para queégale, o no hay que mirar a darle a algún video! No, no, no! ¡Naruto, y los de... Está muy bien. Está bien dibujado, ¿eh? ...Naruto, y los de... ...Mesí, neé, kaa. Hora, ¡Harae! Esto se da lo que tenga hanbre. No, no, no. He, he, hee, he. Jajaja. Y los de que se lo han comido todo... ¡Tampoco es raro, tampoco es raro! ¿DLink, con esa experiencia, ¿no es una pelada ahora? ¿No? ¡Esto es un tonto guapo! Vosotros, como todos vienen a este mundo, a este mundo. ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Verdad? 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 ¿De verdad los venoms? ¿Qué es eso? ¿Entra los Venoms? Yo soy Grabber Qué feo este hijo de puta Qué feo jamás se le han puesto, ¿no? Sí, sí, sí Ah, no sabe todo el caso Ah, no sabe todo el caso No jodas No jodas El mundo es uno Yo no sé Ojalá me pase esto Deseo morir para un héroe con estos Deseo morir para un héroe con estos Ah, Jump Force digamos es la Ya, por estos son estos Son estos Mucha gracia porque somos héroes Antes siendo unos peringados Y el pecho, pero el pecho ¿Qué tal? Tienes igualando ahí a Goku, pero bueno Me parece a Goku a todos lados No sé Casi Es cierto Alguien que está empezando a... Me romano, digamos Si, con las manos Tengo ganas de ver tío, te invitan de modo uno contra uno para ver todos los poderes que... ¿Cuándo os ponía que había aquí? 40 Había 40 tío, y en la demo no había 40 ni del palo Ah tío Creo que sí que estás a... Aunque no, ojalá te dicen... ¿Tenía el concepto de Dioscrash? Final del juego ¡TAN TAN! Y los créditos Los cortos tío Yepa ¿Cómo está el plan? Galena, ¿eh? J-Force, pero eso es Luca, ¿no? Pero se han jugado... Pero se han jugado... Pero se han jugado... Pero se han jugado... No, pero no... Es un canal cristiano este O sea, tiene los ojos del hit, ¿lo? ¿Te has fijado? Y... pero... El aspecto, digamos... El aspecto, digamos... ¿Verdad que esta hit tiene todos estos payos, tío? ¿Entre mal? Buen rival No me jodas, tío... No me había dado cuenta... No me había dado cuenta... Sí, sí... J-Force Es el equipo de Luffy y el equipo de Naruto y el equipo de Goku-san El equipo de Naruto y el equipo de Goku-san Algo alfa encargado de contener la invasión de los Denoms Y-Bugoku Y-Bugoku Y-Beta cuya misión consiste en recuperar las editorias ocupadas por los Denom Luz y Beta, ¿vale? Y Naruto, ¿qué queda? Gama. Información. Tío, me gusta mucho como han dibujado a Naruto, tío. No, es que está bien dibujado, tío. Y la marca que dice Luz en el pecho, tío, está... Estos finales y todo... No, está muy bien marcados, tío. Por ejemplo, a Goku, tío. A Goku. ¿Lo han dado, tío? Ah, o sea, las habilidades serán dependiendo del equipo que te muevas. Vamos, si voy con Luffy, tenéis lo de Luffy. Si, o sea, depende de los compañeros que haya. Lo que ha dicho los compañeros... Lo que hacemos lo básico. Joder. Por fin, tío, nos movemos. Ya ves, loco. Recompensas. Combat offline. Eh, ¿tú sabes que me ponen recompensas en plan... Que por la de Luffy, tío? A ver. Tercer lado. Joder. Bueno, vamos al... Hay que elegir el equipo, supongo ahora. Sí, vamos a elegir, tío. Vamos a ir a ver los tres equipos. ¡Loco! Si es el... Mira, la marina... Qué guapo está esto. Tú que pinta aquí la marina al lado de Luffy, ¿sabes? No, yo qué sé. No, este es el mapa de Luffy. Es una copiata normal. No, he dicho... La marina al lado de Luffy. Ya, ya, ya. No, he dicho barco. ¿Y este tío? No sé. Vamos a ir con nuestro compañero. A ver qué nos cuentan los amigos Luffy. Sombrero de paja. A la pared de paja. A la pared de paja. A la pared de paja. Me está convenciendo, eh. Me está convenciendo. Me está convenciendo. Entre esto y esto me convencen, loco. No es que no hay que explicarlo. No, no hay que explicarlo. Luffy, si no es así, no hay que explicarlo. Si no, si no. Si no, si no, si no. Si no, si no. No, si no. Y por otro no habla. Por otro te anda. Qué pringado, tío. Es un pringado, tío. No tiene pinta. A ver, piensa que... A ver. Eh... Aquí vamos a conseguir el... El poder de goma de Luffy. La hanko de convertirla en pinta también está guapo. Si. Y el... El karma del diablo de Sanji. Y el Rasengan de bruto. Y el Rasengan de bruto. Puede estar... O sea, son ataques buenos, eh. Vamos a ver qué nos ofrecen los otros. Me dio acá al sitio, ¿no? Si. Estás perdido, ¿no? Yo os te doy igual. Estaba pensando. Como la veía oculta debajo. Está guapo esto, eh. Eh, que se la han curado un buen. Está muy bien ambientado, tío. Eh, que se la han curado un buen. Sí, sí. ¿Dónde está? A ver. Naruto, amigo. A ver. Naruto es el líder del equipo, obviamente. A Sabo. A Trunks. A Trunks. No se lo hagas. No se lo hagas. No se lo hagas. No se lo hagas. No se puede decir que no se lo hagas. No se lo hagas. Pero... No se lo hagas. Ha sido bestial. Bestial, por favor. Takashi. ¿Kakashi? con el sharingan y el sharingan chaval en un gameplay grabando y tal no es comodo ver en plan ir poco a poco y tal no es muy divertido sabes así que al momento lo que más me convence es el de nuestro amigo no 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 si la A está ahí mira Goku te va a comer el pecho de la mena ahí a ver compañero a ver que equipo tiene Goku vale vamos a verlo Gaara, Piccolo, Joro y Joro mira que chulo ahí Joro eh ahora mismo Joro no es bueno que borde el Gaara loco bueno es que en general es borde, es que es borde en general oye pues peor en este equipo eh a ver tiene un equipo está muy bien Gaara está roto, Zoro también, Goku y Goku y Piccolo es Piccolo no quieres decirlo pero ya lo digo yo a ver yo creo que está claro que equipo cogeremos el que vamos a convencido es el de Luffy a ver te tira a One Piece, no somos sinceros, te tira a One Piece pero también, tú te no irías al de Naruto porque está Sabo pero como tiene investigación no Sabo, Sabo, Sasuke, eh joder es un equipo solo que para Gameplay es una mierda lo tienes claro desde un principio también es verdad jajaja vale a ver a ver no sé, seamos claros ahhh directo Glover jajaja si, si al equipo de Luffy beta no alfa, alfa que casi cola tío, te imaginas que te equivocas borro, voy a grabar de todo borro 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 jajaja es verdad como has tirado el brazo jajaja jajaja tal vez tengo más oro yo creo que si esta es la sala de entrenamiento vale, ahora metemos asimundo combates 2 grados vale aquí va a entrenar y para conseguir supongo que hayas nuevos y mierda por lo que me imagino yo, vale me encanta mi personaje jajaja esa información aquí de datos me encanta mi personaje jajaja 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 uepa ya perdido oye Luffy no te recuerdas ahí en mi cara? soy tu hermano joder acá también tenemos hacemos el combate y paramos que da trabajo, eh me gusta me lo pasaría ahí bien editando vale Tutorial era para comenzar Puedes emitirlo si derrotas al oponente Antes te explicaré lo que es normal Ya lo has explicado antes Si, ¿no? Ah, vale Vale, voy a ir, ya está Mira, cuando te pegue Tienes que dejar pegar Espera, espera Ah, para cargar ¡Tengo que retocarlo! ¡Qué falso! ¿Cómo puede ser tu de goma? Beso revolver Ah, sirve de rayos ¡Oh! ¡Boruto! Y la patada final Mira, los ataques finales ¡Oh! Me gustan, me gustan La de Hanko, que espero que se pueda cambiar La de Hanko es un poco mierda Bueno, mantén Hasta el 5, tío Hasta el 100, que lo digo ¿Qué guapo, tío? Mantén el 2 y pulsa Los ataques El goma Ese nunca lo vas a cambiar, ¿no? A ver A ver, quita Queda muy gay ¿Tiene el tiro y te de rayos? Ese hay que también Cámbialo, por favor Sí Supongo que vamos a hacer Claro, hay más elecciones Y tal Ah, pelea en serio Pelea en serio Espera, qué guapo Vamos a hacer un goma de halcón rojo ¿Eh? Que lo estás deseando Es que el ataque este Ah, que llega a distancia Pero será una puta mierda, tío Pero deja de cubrirte, Luffy ¡Me cago en Dios! ¡Toma la boca, loco! Ah, no, la verdad no se cubrió Un beso revolte Para ti, guapo Luffy ¡Mi amor! ¡Dame un besito! ¿No te haces tonto? Quiero hacer el de Sanji, tío Pues no te... Pues nada Acabamos con un ace ¿No está? ¡Esa! ¡Vamos! ¡Toma, júbate un poco! ¡Toma, júbate un poco! Creo que se acaba uno ya Esa parte corta no vale Es que ha quedado muy lamentable, ¿no? O sea, que no ha jugado más o rabia Pero tampoco me ha hecho mucho, ¿sabes? O sea, tampoco... Tío, sí, era más explicación que otra cosa, tío Ya, ya, era un poco explicación estéril, la verdad ¡Bien! ¿Y esto? Vegetta ¿Es que yo he empezado con ningún equipo? Ya ves ¿Dónde está la colega? Está un poco reventado lo que se ve ¡Namek! Oye, la pierna un poco echa mierda, ¿eh? ¿Y eso? ¿Ehm... ¿Hola? ¡Aquí es que es fácil, ¿no? Vale, pero me conviene contra Vegetta, ¿no? Porque se ve bien A ver, no creo, ¿no? Sería un poco falso La han convertido ¡Qué fácil! A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Y por qué anda con el cuello hacia abajo? Ah, vale, 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 vecillo Pues nada, tenemos pelea Tu amo, por el acción A ver, el acción al final y con la cara queda muy bien Parece que se ha aprendido una nueva aptitud de líder de cada equipo Ah, ¿de cada equipo he aprendido un ataque? No, o sea, de tu equipo Yo he leído de cada equipo, ¿eh? A ver, a lo mejor me se me ha ido la puta olla, ¿eh? Hay que ver, a ver, vale, espérate Vamos a ver eso y dejamos el vídeo, ¿eh? Que ya llevamos un ratillo ¿Puedo ya caminar, por favor? Me deja usted irme a buscar ¡Otra vez cargando! ¡Me estoy haciendo los huevos ya, ¿eh? No para, ahora he estado guardando A la opción ¿Dónde hay opción? 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 Opción de combate Configurar habilidades Vale, tenemos el Red Hulk A ver cómo es ¿El de la patada? A ver cómo es A ver si yo cuando empieza ¡Adiós! Está roto, está roto Es lo que le hizo el Luffy Ahí, Sanji a Luffy Sí El ataque Pero, no puedes cargar A ver, a ver, a J, ¿qué? Voy a hacer ridos piratas Me gusta Bueno chicos, que me voy diciendo que se ha parado de grabar la cámara Este vídeo ha sido un poco de introducción y demás Tampoco Hemos seleccionado equipo Sí Hemos visto un poco más juego y tal Y creo que pinta bastante bien Y esto ya puede estar bastante interesante Bajo mi punto de vista, el juego, ya os digo Mola, está bien Con los gráficos Sí, realmente, a mí me ha gustado Y bueno, la lucha, lo básico Este vídeo ha sido más información Porque es lo que tiene que dar al juego al empezar Y a poco a poco, bueno, ya Seguirá poniendo emocionante Claro, tío Bueno chicos, de verdad Apoyar muchísimo este vídeo Dejar ahí muchos likes y todo Porque se vienen muchos vídeos Y si lo apoyáis mucho El lunes tenéis otro vídeo de Jump Force con este señor Cuando uno para uno Veréis cómo le gano Antes de grabar, jugaremos un poco él y yo Para que cojas un taquillo Sí, sí Yo he luchado y él no luchado todavía El jugo le ha metado como yo un poquillo Sí, pero dos peleas y ya está Ya, ya, como yo, o sea Ponemos un poquillo para calentar Y luego grabaremos Sí, claro, hombre Atlánticos, un saludo enorme a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Es que quiere decir Es que quiere decir un like Suscribiros Y adiós Ahí cortarlo Sí, claro Hombre Aquí te meto ¡Gracias!